¿Cuál es la interpretación del juez? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que se hablaron en el camerino cuando terminó el partido? Sí, bueno, creo que después del partido todo el mundo está bastante frustrado, dolidos por el resultado. Más aún así sabíamos que no era solo un partido, que es una serie, que también tenemos que cerrar acá. Y bueno, creo que hoy repuntamos en lo emocional de llegar con la confianza para el partido del miércoles. Jeffrey, bueno, hoy ganan con contundencia y esto cómo le viene al equipo de cara al encuentro ante el Estilidad, ante la vuelta. Sí, como te decía, creo que cabe de muy buena manera. Hoy el partido, como lo planteamos, nos da confianza para ya desde ahorita que sale el partido ir pensando en el partido del miércoles, que va a ser muy complicado y bueno, creo que pensar mañana y el martes lo que nos toca. Y es ustedes como por responsabilidad, así como por apoyo morado, no sé. Realmente ahorita las distancias se han acortado, pero ustedes sienten que para el partido de vuelta tienen que ganar, gustar y golear. ¿Perdón? Para el partido de vuelta contra el Estilidad tienen que ganar, gustar y golear por la exigencia que significa el Zapisa, a pesar que se han acortado las distancias. Bueno, son partidos diferentes. Lo que pasó allá en ese league, creo que lo hablamos y no puede volver a pasar. En parte táctica y tal vez grupal no fue nuestro mejor partido. Entonces, bueno, creo que acá, como es costumbre nosotros, vamos a ir a buscar el partido desde el principio. Yo me imagino que irán a tratar de buscar su resultado. Es un equipo que está bien trabajado, que juega bien. Los que lo han seguido, tienen una idea de lo que están haciendo allá, están enterados de que no es un equipo fácil. Y bueno, creo que no vamos a menos apreciar a ningún rival. Jeffrey, ¿cómo le explicamos a la gente, a la persona que sabe de fútbol, que Zapisa es líder del campeonato, es bicampeón, con todas las bajas, con todas las críticas que ha recibido, incluso otros rivales que se le infla un poquito más de la cuenta y están por debajo de ustedes en este momento? Bueno, yo creo que de parte de acá nosotros lo que puedo decir es que siempre salimos a la cancha, los partidos, hablando de buscar la victoria, de hacer lo mejor que podamos. O sea, ni darle cuenta a lo que pase en otros equipos, quizás no te podría decir la manera a pesar de ellos. Creo que Zapisa siempre ha tenido el ADN ganador, de siempre querer estar arriba, de primer lugar, de siempre luchar todos los partidos de visita, de ir a ganar. Y acá en locales casi que siempre se necesita ganar. Entonces, bueno, creo que durante los partidos que han venido aconteciendo las últimas semanas, lo hemos tratado así. Muchas gracias, Jeffrey. Gracias.